¡Sale conto! Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que se iba por Puerto Rico a vacaciones con su amigo Este es mi tío Y yo iba a llorar a una cama Ayer vayamos Gracias por ver el video